Bueno, cuénteme, ¿cómo es su nombre y el nombre de cada uno de ustedes? Mi nombre es Almendra Sol. Nací en Buenos Aires, pero me quedé en Brasil. Me llevaron desde chiquita a Brasil. ¿Y estás acompañada? Y estoy acompañada de mi novio... Gerson Gabriel. Soy de Florianópolis, Brasil. Soy nativo. Trabajo como guardavidas. Y venimos en el proyecto Chubius Surf, para sofrir un poco las costas de Argentina, hacer el mar del Plata, Miramar, la zona. Y venimos de moto con dos tablas para hacer la aventura. Después vamos para el Chile, hacer las costas del Chile, y vamos a subir del norte del Perú hasta Mancora. Bueno, ¿y cómo llegan acá a Concepción del Uruguay? Cuéntanos un poco. Sí, el proyecto surgió hace un año atrás, más o menos. La idea era bajar desde Brasil para pasar por Uruguay a Argentina. Después, como dijo él, subir para Chile. Nosotros, la tormenta estaba venido, pero estábamos acompañando, y nosotros estábamos llegando a la ciudad. Y la gente nos mira con la moto carregada con las tablas y quedan espantadas. Bien, en Concepción, me encantó la zona histórica, la arquitectura. Sí. La gente fue en algunos sitios, poco en unos dos días, y la gente quedó bien alegre. Tenemos amigos, que son Mabel y Fabian, que lo conocemos en Florianópolis. También se ven muy bien. Y vamos así, en la casa de los moteros, en los motogrupos. Y además de los pequeños apoyos. Sí. Como por ejemplo, el material de surf, las tablas que tenemos, recibimos una... Nos costó menos, porque lo que hacemos es a cambio de imagen. Nosotros recibimos material, y a cambio sacamos fotos, hacemos videos, y marcamos a las marcas, a las personas que nos apoyan. No es sponsor, porque nadie nos ayudó con patrocinios, pero es un apoyo en materiales.